Una agrupación de fuerzas y medios de la región militar de Santiago de Cuba parte hacia el municipio de Maicí para contribuir a resarcir los daños ocasionados por el huracán Matthew a su paso por ese territorio oriental. Esta agrupación de fuerzas no va a ser otra cosa que no sea reciprocar las acciones que realizaron las provincias hermanas en función del restablecimiento del huracán Sandy en el año 2012. Estas tropas están equipadas con todos los aseguramientos materiales, equipos de trabajo con su puesto médico, brigadas de hacheros, motosierreros, macheteros, escuadras de comunicaciones y conductores. Nuestra agrupación va a realizar trabajo de liquidación de la consecuencia. Dígase combreo, dígase tala de árboles, acopio y distribución y evacuación de los medios que obstaculicen las vías, al igual que cualquier otra misión que nos ordenen por el mando superior. Con la disposición que caracteriza a los santiagueros, estos jóvenes asumen el planteamiento de misión realizado por el jefe de la región militar. La brigada de nosotros está dispuesta para cualquier retrosituación que nos pongan allá en Maicí para seguir el ejemplo de nuestro comandante Fidel y mantener siempre el ejemplo internacionalismo del che y vamos a hacer todo lo posible para levantar nuestra hermana provincia de Guantánamo, así como lo hicieron ellos cuando el problema era el huracán Sandy. A este grupo de combatientes lo antecedió una avanzada que ya labora en tierras guantanameras. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, sistema informativo de la televisión cubana. Porque es parte de la personalidad de los cubanos ser solidarios, más que un deber constituye necesidad para los hombres de bien en esta isla, con la motivación de ayudar en la recuperación de la provincia de Guantánamo tras el paso del huracán Mateo, fue abanderado el destacamento Ignacio Agramonte de la región militar Camagüey en la escuela de preparación para la defensa de la provincia. Los jóvenes que lo integran muestran con espontaneidad el humanismo que les caracteriza, sin medir esfuerzos o sacrificios. Parten a contribuir en todas las labores de saneamiento que se les asignen. Como somos jóvenes, estamos decididos a ayudarlos, pueden contar con la ayuda de nosotros. Es un honor para todos nosotros ir a apoyar al pueblo guantanamero y ya cumplir con nuestra revolución. Como dijo Camelo, el ejército es el pueblo uniformado y nos corresponde hoy la honrosa misión de participar junto al hermano pueblo de Guantánamo en la recuperación. No estarán solos los guantanameros en el empeño de reconstruir lo dañado. Los hijos de Agramonte van en camino. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión.